Hola gente, me llamo Jesús y hoy os quiero presentar una aplicación que se llama 3DNet. Es una aplicación con la que puedes, como os puedo decir, detectar la tarjeta de red y poder instalar el driver. Se puede instalar en un montón de modos. En Windows XP, para Windows XP, para Windows Vista, para Windows 7, 8, 9, en todos los sistemas operativos que están disponibles en este momento. ¿Cómo funciona? Pues lo que hace es detectar la tarjeta de red y poder instalar lo que sería el driver. Y que pueda detectar lo que sería la tarjeta. Como por ejemplo esta. Este por ejemplo no tiene conexión a internet, ni a wifi, ni a nada. Lo primero que tenéis que hacer es ir a esta página web. En esta página web os envía una dirección para que podréis ir a descargar. Donde ponía lo que ponía antes, lo del Windows 7, Windows 8, los sistemas operativos que necesité. El segundo paso sería darle a este icono, que sería darle a OK, porque te envía directamente a donde queréis instalarlo. Pero es mejor recomendado lo que ponga. El tercer paso sería enviaros a extraer todos los archivos que necesitáis de esta aplicación. ¿Vale? Todo lo que se necesita y todo eso. El cuarto paso sería que os enviara a esta página. En esta página lo que tenéis que hacer es, si vosotros tenéis dos adaptadores, os mostrará aquí el símbolo más. Cuando le deis al símbolo más, os aparecerá aquí lo de vuestro. Una vez que hayáis hecho esto, os aparecerá el asistente para la instalación del software. Vamos, le decimos siguiente. Esperáis unos momentos a que aparezca este que dice, espere mientras el controlador se... Bueno, cuando ya haya completado, el último sería, se dice que ya no es necesario que actualicen mi ordenador, claro. Porque yo ya tengo la tarjeta de red que es la que necesito. Y bueno, yo os voy a mostrar un vídeo. Vale. Hola gente, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy os quiero mostrar una aplicación para que funcione a todos los que no tengan tarjeta de red, que no detecta tarjeta de red, que tienen que solucionar la tarjeta de red. Un montón de cosas que puedes hacer con 3D NIP. Aquí en esta aplicación lo que os voy a enseñar es cómo usarla, ¿vale? Vale. Para eso necesitamos esta aplicación. Y que esté la alta sin conexión a internet. Que pongan como si fuera que no tiene adaptado. Le voy a dar aquí, ¿vale? Le voy a dar como administrador. Administrador de dispositivos, ¿vale? Esta aplicación lo que hace es detectar la tarjeta de red que tenemos nosotros. A ver, le damos a qué tarjeta queremos. Yo no lo voy a tocar porque de ahí yo no paso. Le damos a OK. Y mientras que extrae yo, voy a pasar un momento. A ver. A ver. Una vez que haya hecho esto, lo que tenemos que hacer es tener una tarjeta de red, ¿vale? Una tarjeta de red de azul. Esperamos a que se conecte, ¿vale? Y se está creando toda la corriente, la solución se necesita. Ya tardaron un poquito. Una vez que haya detectado esto, lo que tenemos que hacer es tener una tarjeta de red, ¿vale? Una vez que haya detectado esto, lo que tenemos que hacer es tener una tarjeta de red, ¿vale? Porque dice que si hay dos o más tarjetas de red están instaladas en su sistema, pulsa el botón más, que es este signo, pueda aparecer a la derecha. Usted puede instalar el controlador de la otra tarjeta de red, este mismo con el botón más. Le damos aquí directamente y aquí se detecta, o sea, se detecta que tengo dos, ¿vale? Uno que sería Ethernet, Wi-Fi, el PCI Express y este es el Wi-Fi. Lo único que tenemos que hacer para poder instalar la aplicación es pulsar alguna de las dos que tenga un signo de interrogación. Este, por ejemplo, ¿vale? Le doy aquí. ¿Vale? Me va a salir aquí una advertencia que dice asistencia para la instalación de controladores de dispositivos. Esta asistencia le ayuda a instalar a los controladores de su web que haga un dispositivo de la medición en el signo escrito para que funcione. ¿Vale? Yo, pues, le voy a, le vamos a dar al siguiente, ¿vale? Una vez que este dice, experimenta, se instala los controladores. Esto puede asuntar a unos minutos en finalizar. Esto lo que está haciendo es pasar todo lo que se necesita para que tenga tarjeta de red, es pasarlo de una carpeta, o sea, de la aplicación a esta parte, ¿sabes? Es como si no moviera una carpeta a otra. Por eso mismo que sale este simbolito de que está esto pasándose al System 32, que sería por... Aquí. Vale. Aquí sería el System 32. En este equipo le damos a Disco Local. Aquí sería el archivo del programa. ¿Vale? En este... Vamos a ir a la aplicación que es... Vamos a ver. Y le damos a la parte. Vamos a ver. Un momento. Mientras se instala. Vamos a esperar un momento. Vale. Dice que no es necesario porque ya tenemos este dispositivo. No es necesario. Ya existe este dispositivo. Vale. Le damos a aceptar. Como vemos, aquí ya tenemos... Yo ya... Ahí... Yo ya he venido... Así es a conexiones de doble. Y le damos a la configuración de red. Le voy a dar a más. Vale. Le vamos aquí en... Adaptador. Cambiar opciones de adaptadores. Vale. Ves que me he instalado dos dispositivos El que hemos Un momento Lo que hemos podido instalar Ha sido esta cosa Esto que se había puesto Lo habíamos instalado con esto Ves la diferencia Esto que hice real De CAD Yo lo que pido es el PCI Express Este sería el PCI Express El otro sería el Wifi que ya está instalado Ya lo pude solucionar Hace mucho tiempo que Pero bueno Hasta aquí Espero que os guste Bueno Os dejo hasta aquí Y que Jesús siga Y bueno Esto sería Bueno Cuando tengáis la tarjeta de RAE instalada Ya os aparecerá ahí Como dije en el video ¿Vale? La Detectar aquí la tarjeta de RAE Pongáis vuestro wifi Vamos Por ejemplo El ethernet Está conectado Y ya podéis instalar Esto por ejemplo Si queréis instalar el wifi Por ejemplo Para el software Sería con el wifi Porque esto solo es para La tarjeta de RAE Que tenga Por ejemplo Conectar En el ethernet Por la parte Bueno Del router Pero el otro sería Para que detectara Que si tenéis La tarjeta de RAE Para wifi Para poder instalar Es Dar todo Volver a instalar Todo Otra vez Como lo hemos hecho Y bueno Hasta aquí el video de hoy Y gracias Gracias